Hola, ¿Qué tal amigos? Por increíble que parezca, van tres días sin alcanzar un acuerdo entre los países petroleros. México, nuestro país sigue siendo la manzana de la discordia. De un total de diez millones de barriles diarios que se espera reducir, los cien mil que propone México dicen desestabiliza todo. De esto vamos a hablar qué es lo que hay detrás, la presión entre Estados Unidos y Arabia Saudita, y México que tiene su as bajo la manga, del cual ya se está enterando la comunidad internacional porque ni siquiera lo tenían bien identificado. Bueno, si les gusta la información, gracias por su like y la suscripción a este canal. En un gran resumen, si no vieron los videos que subí el día de ayer, el video que subí el día de ayer, pues se los platico para que también entendamos un poquito bien lo que está pasando hoy, lo que ocurrió en las últimas horas en la OPEP es esto. De entrada, bueno, es un mensaje que subí yo a las redes. Arabia, Rusia y Estados Unidos, hay que entenderlo, son competencias, son los principales países petroleros en el planeta y están compitiendo también por la predominancia internacional. Sin embargo, en este momento Arabia tiene el control del OPEP, bueno, es el organismo que prácticamente maneja a su antojo, es el principal productor que está incluido ahí, pero además actualmente tiene la presidencia del G-20, donde también quiere imponerse a los demás países. México, a entenderlo, es un aliado estratégico de Estados Unidos, por eso Donald Trump también decidió entrar como un aval. Estados Unidos es el aval de México ante la OPEP y ante el G-20. Ya no tienes que discutir con México, Estados Unidos ya ofreció también la reducción y ahí es también parte del conflicto. Rusia apoyó este pacto entre México y Estados Unidos porque también él tiene a sus países aliados y también no quiere que Arabia Saudita imponga condiciones desde la OPEP y obviamente tampoco desde el G-20. Tiene estas dos tribunas y ahí es donde Rusia y Estados Unidos están buscando frenar a Arabia porque no la han llevado bien en estos últimos meses, tanto así que ahorita tienen que discutir este plan de emergencia, gracias y culpan muchos ellos a Arabia Saudita. El presidente López Obrador leyó este escenario internacional y por eso también propone una mejor condición para nuestro país en lugar de reducir cuatrocientos mil barriles, reducir nada más cien mil, incluso con la presión ya que tenía encima de Estados Unidos y de Rusia, Arabia que quería acusar a México o culparlo en los comunicados del G-20 del OPEP, no lo ha podido hacer porque evidentemente se echa encima a las otras dos grandes potencias. Tremendos padrinos que tenemos, ¿eh? Esa es la visión, ese es el olfato diplomático del presidente. Y bueno, finalmente, en este escenario se han trabado las cosas. Arabia nos quiere aplastar con tal influencia internacional que tiene, México se mantiene firme, y entonces no ha podido avanzar, y los otros países también siguen dudando. Entonces, ¿cómo iniciamos? O qué es lo que más bien, así iniciamos este tercer día de negociaciones en la OPEP, y lo que ya se adelantó es que hoy no van a ver resultados. Todavía vienen más días de acuerdos internacionales, pero se puso movidito todo el ambiente. De entrada en estas reuniones, reporta también Amina Baker, que es una de las corresponsales de los medios que están ahí en Dubái. Bueno, México, aclara, no se mueve de su posición. En este tercer día de negociaciones, se mantiene este acuerdo con Estados Unidos, México, cien mil, Estados Unidos, doscientos cincuenta mil barriles. Es la propuesta de recorte. Entonces, ante esta posición, la reacción fue que también algunos miembros de la OPEP estaban pidiendo que se saliera México del grupo, expulsarlo ya, no solo de los países que están en la OPEP, sino también de los países invitados, incluso desde el día de ayer trasciende, que Irán ha sido uno de los más insistentes en sacar a México de la OPEP. Sin embargo, también se dio una serie de operaciones políticas desde los Estados Unidos, porque Estados Unidos, que tiene una relación en el asunto armamentista con Arabia Saudita, pues se han, dicen, venido desencantando desde hace varias semanas por las acciones de este país. Y es que los senadores republicanos de estados petroleros también hicieron algunas llamadas, sobre todo al embajador Saudi, en aquel país. Los senadores de estos estados le introdujeron, que recientemente le introdujeron, introdujeron, perdón, una legislación para retirar las tropas estadounidenses de Arabia, dijeron el sábado que habían hablado con tres funcionarios de el reino y los instaron a tomar medidas concretas para reducir la producción de el petróleo. Es decir, básicamente que acepten el acuerdo entre México y Estados Unidos. Lo principal de todo esto es este, es la competencia entre tres potencias petroleras. México está ahí, como esta pieza de ajedrez muy importante que tiene Estados Unidos y donde nosotros salimos beneficiados porque solo dejaremos de producir, o solo dejaremos de producir cien mil barriles. Bueno, el senador Dan Sullivan dijo que después de la llamada a la acción hacia Arabia Saudita para impulsar esta disminución, bueno, todo lo que hicieron antes, sobre todo este pleito para llenar el mercado de productos, fue una acción inexcusable y que no será olvidada. Vaya, ellos acusan que Arabia es el responsable de la situación actual que se vive en el mercado internacional y ahora resulta que ellos quieren poner la solución y les dice Estados Unidos, bueno, sí, pero no con todas sus condiciones. Nosotros también tenemos nuestros productores, en este caso México y obviamente también Canadá, que no está ahí, en este listado de países. También en otros comentarios que aparecen en las redes sociales, el senador Kevin Kramer de Estados Unidos señaló lo siguiente, si bien apreciamos que hayan dado el primer paso para solucionar el problema que ayudaron a crear, insisto, ellos culpan a Arabia de este problema, los sauditas pasaron más de un mes librando un enfrentamiento con los productores de petróleo estadounidenses, todo mientras nuestras tropas protegían a las suyas, por eso es que ellos presentaron la iniciativa para retirar a las tropas, así no es como se tratan a los amigos. También dijo lo siguiente, sus acciones fueron inexcusables y no serán olvidadas, los próximos pasos de Arabia determinarán si nuestra asociación estratégica es salvable, es decir, si se mantiene esta alianza o de plano también se encontrarán en contra de los Estados Unidos, ya están prácticamente en contra de Rusia, es la advertencia que envía a Estados Unidos para que se acepte en la OPEP este acuerdo con México, ahí insisto, México está jugando sus cartas, el presidente está sumando sus alianzas y se está montando en la ola, vaya, México no tiene la influencia internacional para todo esto, pero la visión y el olfato del presidente lo pusieron en el lugar indicado, en el momento indicado, esto es lo más trascendente, sin embargo, a esto hay que sumarle todavía otro elemento adicional, que es el que incluso le da más valor a esta posición de México en este escenario internacional en la OPEP y que evidentemente se convierte en un activo en estos acuerdos para los Estados Unidos, y es que son las famosas, famosísimas y siempre muy cuestionadas y ahora muy valiosas coberturas petroleras, las coberturas petroleras que contratan nuestro país año tras año, que muchos se preguntaban bueno, porque se gastan 20 mil millones porque gastamos 20 mil millones todos los años para tener estas coberturas petroleras, es ahora uno de los principales activos de nuestro país estas coberturas petroleras son la garantía en los mercados financieros de que México puede obtener el ingreso previamente acordado, en este 2020 se acordó que el ingreso por el petróleo sería de 49 dólares por barril, siempre que el precio baje más de este nivel entonces entra esta cobertura que es como una especie de seguro y evidentemente el costo que se paga por este seguro, esta prima son 20 mil millones de pesos cada año, si el precio no baja, bueno pues no se utiliza el seguro y ese dinero como todo seguro ya se gastó, el próximo año hay que hacer exactamente lo mismo de acuerdo a las proyecciones, ahora estas coberturas petroleras evidentemente están financiadas en Wall Street, en los Estados Unidos y ahorita se insisto se convierte en un activo mucho, muy importante, muchos de estos datos de las coberturas petroleras no son públicos porque son asuntos de seguridad nacional, esto ha empezado a trascender entre los reporteros de la fuente que están cubriendo todo este escenario y que se siguen preguntando por qué tanto pleito con México, bueno ya se los expliqué realmente qué es lo que hay detrás, pero entonces México puede aguantar, puede aguantar y puede aguantar, todo este año tendrán esa oportunidad, es decir, el ingreso de nuestro país está garantizado y esto va en detrimento de la estrategia evidentemente de los árabes, la ventaja incluso para nosotros porque no sólo está la cobertura petrolera de la Secretaría de Hacienda sino que también petróleos mexicanos por su cuenta y también debido a la reforma energética hay que decirlo, esto es también son contratadas por Pemex, es decir, hay coberturas petroleras pagadas por la Secretaría de Hacienda y hay coberturas petroleras pagadas por petróleos mexicanos, esto es lo que se reporta, incluso se reportó hace algunos días en el día de la expropiación petrolera, lo comentó el propio Octavio Romero y sobre todo señalando que pues sí, evidentemente todo este escenario y esta situación va a estirar la liga, va a demostrar que efectivamente estas coberturas son importantes para nuestro país y evidentemente también pues tienen un límite porque se contrata hasta cierto monto de la producción nacional, no será el cien por ciento pero evidentemente lo que se espera es que sea la mayoría de la producción, insisto, estos datos no son públicos porque son asuntos de seguridad nacional, incluso ellos señalan que las fechas en las que se contratan tampoco se dan a conocer porque son acuerdos que pueden, si esta información es pública, puede afectar incluso las negociaciones del gobierno mexicano con Wall Street. Entonces tenemos estos dos escenarios, esta situación que se vive entre Arabia Saudita y Estados Unidos y las coberturas petroleras, lo cual también pues nos da esta oportunidad de maniobra y ojo, si todo sigue así, México habrá obtenido un resultado muy muy positivo en estos, con estos cien mil barriles, que es mínimo en comparación a los diez millones de barriles que esperan dejarse producir en todo el planeta y evidentemente en un acuerdo coyuntural que está aplazado a dos años, pero que puede cambiar en cualquier momento, siempre y cuando se dé noticias importantes y significativas en todo este asunto de la pandemia, por ejemplo, que se consiga un tratamiento o que se tenga una vacuna, lo cual será el final prácticamente de todo esto. Entonces, son las proyecciones, son los escenarios, es la visión del gobierno y de su presidente, nuestro presidente, el presidente de México, y pues habrá que esperar la decisión final en manos de Arabia Saudita, que controla, repito, el G-20 y la OPEP. Bien, amigos, pues es todo, gracias por acompañarme, les invito a que se suscriban y nos vemos a la próxima.